¡Hey muy bien y todo aquí Shogu comentando! Yo os traigo un nuevo vídeo y como os prometí y vamos a seguir dándole caña a la campaña, por supuesto y en esta ocasión os voy a dejar unas cuantas millones más, no sé, este vídeo va a ser un poco más largo de lo normal porque ayer estuve haciendo un directo y esto que vais a ver es del directo resubido, por así decirlo, que lo estuve grabando he cortado pues trozos que paraba para rodar o lo que sea en plan entre misiones, se ha dejado varias misiones juntillas y bueno pues también tengo grabada la siguiente parte, porque ya os digo que estuve haciendo dos horas directo así que en un par de días, porque estoy dejando un día de descanso para la campaña, pues tendréis otras cuantas misiones y seguramente hoy por la tarde, porque no sé si finalmente van a sacar los zombies de cada último baile o no pero mi intención es hacer más directo hoy, en caso de que no, pues seguramente será mañana pero vamos, que quiero terminarla porque creo que me queda relativamente poco y bueno, aquí en el canal vamos más o menos por la mitad, tirando un poquito más para abajo pero ya sabéis que no es demasiado larga, así que nada, os dejo con las misiones y espero que os mole gente ¡Al lío! Se oye bien, ¿no? Yo creo que sí 2-6, eco preparado en la segunda planta El acceso principal está despejado, pero eso va a cambiar pronto Recibido, llegamos en 3 minutos, corto 3 minutos En 3 minutos mi gente estará dentro, os matarán a todos Decidí capturarte vivo, puedo cambiar de opinión Te equivocas de hombre Mientes Diles lo que has hecho No hemos robado el gas ¿Pues quién? Alguien muy peligroso ¿Dónde está? Ojalá lo supiera El carnicero está fuera, quemarán la ciudad si es preciso Sálvate, hija, únete a mí No le hables Eh, déjalo Mira viejo, no soy tú Enfadada, eh Yo lidero a soldados, tú, asesinos Pero aquí somos todos asesinos ¿No? Más o menos Están dentro Hay que moverse 3, 1, 2, 6 Disparos realizados Aseguramos al beat Ah, esta era la misión de Stacy, ¿no? Esta era la de Stacy, creo La de que teníamos que guiar a Stacy Esta es divertida Es larga, esta es larga, eh Vamos, Price Soy el guiri ahora Toda la gente que hay ahí, eh Los molos y todo Bueno, bueno, bueno Han entrado, han entrado Llévanos al tejado Tenemos que llegar deprisa hasta Echo Pues nos pasarán caritas Ah, nos disparan ¡RPG! Valimos, verga Agárrate, agárrate El piloto nos ha tirado Uy ¿El piloto nos ha tirado? Solo nos hemos tirado los dos, ¿sabes? Mira, Price en gorro La cara de Price A este tío le tienen O sea, le hacen un bullying Que flipa O sea, siempre aparecen las misiones Con pistola Pero tío, dale un arma al chaval Pobrecillo, tío O sea, me dan una pistola, ¿sabes? Antes que Alcatala ¿Y los civiles? Alcatala ha venido a por el lobo Como nosotros Sí, tengo que evitar los drops Que yo sepa así Necesitan cinco minutos para terminar ¿Cómo puedo ayudar? Busca armas Ve a las puertas Pero si sois un equipo de extracción No de la nuestra Tú Abre la puerta Cierra luego Vale Yo no veo de los drops La verdad Míralo a ver, men Está linkeado todo Yo tengo todo linkeado Si no está No es problema mío Yo tengo todo linkeado De hecho, os lo he enseñado antes En el multijugador Y yo tengo los drops De ver a otra gente Así que está polinkeado Dios mío Joder Tenemos que atacar a esos tipos Negativo Si alcanzan Le queda encajado con una silla Vamos, vamos, vamos Sí Bien Ve delante Yo primero, venga, va Tú Abre ahora mismo Todos atrás Solo queremos al lobo Nadie más tiene por qué morir Y la tarjeta Yo ¿Qué dices, capitán? ¿Vas a dejar que mueran? Uno sí Vamos, papá Sí Vamos Vamos La vida, sargento Sargenta Yo no le he visto morir al niño Como os dije O sea, yo creo que se ha sobrevivido Se ha ido corriendo Voy a ir 3-1 3-1 Vehículo enemigo en camino Estado de la estación El edificio está clausurado No hay salida Pum A ver, ¿me vais a dar ahí algún arma? Ah, bueno, aquí hay una M4 Qué raro la M4 Esta no la usa nadie No hay una M4 Voy a ir a caldo ¿Este es enemigo? ¿Qué hace al lado mío? Me raya mucho No quiero disparar a civiles ¿Qué balaje es ese, tú? Vaya Se me escapó el dedo No, está blindado Ah, no llego Lo siento, compañeros He intentado salvaros Está muriendo todo el mundo Soy el peor policía del mundo Está muriendo todo el mundo, tío Vale Está cerrado, Price Dale con la palanquilla Ah, vale Vale, vale Es que yo tengo todo vinculado Como os digo, para los drops Lo reviento Vale, perfecto ¿Yo primero? Vale Bueno, ya no llevo una pistola No Vale Recordad que hay enemigos Delante del refugio Toma Ahora, somos nosotros Abrid 3-1, aquí ¡Hara, compadme! ¡Qué shot, ¿sabes? El embajador sigue dentro Está atrapado No lo pierdas Puede ayudarnos Javier, gracias Un placer, señor Omar Sulamán ¿Nos conocemos? De cuando estabas de nuestro lado El lobo luchaba por la libertad Sigo haciéndolo, hermano Los hombres del carnicero Se acercan al embajador Vale Kyle A las cámaras Pone a salvo Vale Necesitamos su tarjeta Para las puertas El resto conmigo Embajador, ¿puede escucharme? Voy a cerrar la puerta Stacy, escóndete Embajador ¿Quién es? No, no, no F F F F F Mira Stacy Capitán, han matado al embajador Puedo dirigir a su asistente Hacia ti Hazlo Necesitamos esa tarjeta Hola Hola, ¿me oyes? Stacy Hola Soy el sargento Kyle Garry Stacy Stacy Davison Haz todo lo que te diga Y te pondré en la zona Hazme caso, no vas a morir ni una vez Coge la tarjeta del embajador Y ve a la puerta Capa A verla y a oír de Stacy, eh Cuidado Vale, ya tengo la tarjeta Ah, triángulo, vale Stacy, corre Ve a la derecha Hay un armario al final del pasillo Vamos, vamos, vamos Ponte aquí Ahora ve a la puerta Ponte aquí A ver Stacy ¿Dónde está? Ponte ahí ¿Dónde está el lobo? ¡Eh! Ese es el puto carnicero No lo sé De bachel No, me mientas El lobo está aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo soy un analista Ahora, ahora que se han girado Ahora Stacy Dale, dale, dale Go, go, go Go Stacy, go Corre, corre Stacy, corre Cuidado, viene una por la puerta A ver Stacy No la lies, eh Desde ahí Agacha, agacha Stacy Ahí, ahí Eres lista Stacy Me gusta Corre, 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 corre Eres una máquina Eres una máquina Eres una máquina Stacy Eh, vale, ahí ¿Cómo manejo las cámaras, eh? Increíble Este señor va a morir seguro Dale, 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 dale Stacy Vamos, vamos, vamos No, no, no No, no, no Stacy 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 ¿Que te van a matar? Quédate ahí quieta Quédate quieta porque ya la estás liando, Stacy Quiero irme a casa Yo también No te preocupes, Stacy Ya casi estás fuera Se ha ido Espera, ¿este que se gire? Vale, aquí Dirígete al cubículo F Stacy Uuuuuh El timing Casi, casi, casi F No ha sido F totalmente Siguiente cubículo Ve Va, cómete ahí Vale, cuidado Vale, perfecto Ahora Rápido, 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 rápido Un guardia bloquea la salida Tendrás que distraerlo ¿Qué tengo que hacer? Pues dale ahí La trituradora Ve allá Vale, allá voy Dale al play Ahora úsala Y ahora aquí Al otro lado Corre, 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 corre Y escapar Soy buenísimo Corre Stacy, corre, corre, corre Increíble Stacy Vamos, vamos Recibido jefe Vale Todo agarrado Aquí el Capitán Bryce S.A.S. Vamos de camino hacia ti Vamos Recibido Javir Vigila a Sulamán Capitán ¿Cuál es el plano? Reunirnos con los marines En el complejo sur ¿Dónde está el complejo? Cerca Por el callejón Al otro lado de la calle Vamos para allá Venga, Carrick Ábrela Voy Hombre, Stacy La podía saber Que sigue muy bien Pero puede estar directo tú ¿Sabes? Eh Eso sí que es un tanque, chaval Le metí en toda la cara Madre mía, ¿cómo hago? Uy, uy, uy Digo, ¿cómo? Como ruseo Pero igual pillo, ¿sabes? Perdón, para Le dan toda la chepa Me ha ruseado Y me ha asustado Estaba muy rojo Ah, si fuese por mí Eh, porque esto no atraviesa Estoy dándole la chapa Si fuese por mí Eh Aquí no se lo alivía a nadie Está muerto eso, ¿no? Le dan toda la chepa Porre para Vamos Dentro Se les puede matar a estos, creo Pero no voy a hacer No chivéis, eh Correbiento Se murió Si solo le he pegado una Una colleja en la chepa Tío, por mirar Ha sido una collejilla en la chepa Le mando otra vez el cristal Se ha asustado Solo le he dado un golpe al cristal No le he dado Es Neymar ese, eh Este es Neymar totalmente No le he dado ¿Eres Neymar? Increíble, de verdad, eh O sea, ese señor no sé qué le pasa Usa la tarjeta para abrir Si a Guasi también lo mato Igual se ha muerto también, ¿sabes? Aquí Bravo 6, SAS Estamos fuera Pensé que no lo lograríais Necesitamos una casa segura Donde meter al prisionero Hay una sala segura en la red Dale, 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 dale Tendrá que valer Enciérralo y vigila Volveremos a ver Ya no estaré, hermano Pero nos veremos de nuevo Aquí 06 Necesito apoyo aéreo de inmediato Negativo 06 No podemos arriesgar a otro pájaro Pájaro Joder, joder, joder Kate, consígueme algo Vamos a luchar contra toda la ciudad El único drone cercano necesita repostar No podrá volar mucho Mándalo para acá 06, corto 06, corto Mándalo para acá Mándalo para acá Mándalo para acá Mándalo para acá Venga, yo aquí A campear aquí A campear aquí Apoya además como los pros Capitán, los marines tienen la embajada bajo control Si vuelvo No hay nada ahí fuera Volverán Lo harán por el otro lado ¿Cómo lo sabes? Porque yo lo haría Lleva razón Reubicaos al otro lado Vamos Ah, vení estos aquí No, no, no O sea, me habéis dicho que a mí que hay A trincheraos Quiero una línea visual de todo ese campo Al frente, cafetería Hombres en edad militar Desarvados No me están de la bici en plan ¡Pim! Dos más Para Son mensajeros Miran hacia aquí Mala señal Seguidlos Voy Se van todos Se han asustado por algo A la derecha Dos más Se marchan corriendo Pasa algo raro Algo pasa Mátalo No, que luego Aunque no le dé Seguro que me dicen Misión no sé qué Por matar civiles Y no le he dado, ¿sabes? No, no Más no identificados Al otro lado del campo Panteando Eso sí que puede dispararles Yo creo que estos llevan armas Combatientes Vienen a buscarnos Pero como que no Si le ha dado uno en la cabeza Price, compañero Le he reventado ¿Lo han visto, no? Dame un like Mierda, no los veo Le he reventado a uno Según cruzaba En toda la cabeza Todo tranquilo Espera Veo movimiento Centro del campo A las once No, me tira Dislike Negativo Era el viento Esperad todos Nos están vigilando, capitán Una palabra más Y te mando ahí fuera Sí, señor Están disparando a las luces ¿Perdiso para atacar? ¿Para atacar qué? Ahí, yo he visto un disparo ahí Silencio Están campeando Con la luz podremos abatirlos Voy Vengala Ahí va Movimiento Al fondo del campo Atacar Que mueran todos Ahora sí, ¿no? Podría haber matado a todos antes Sin que se campease Nos atacan por el este Eso no es el este Eso es el Vamos Eso es el norte Vengala Joder ¿Dónde coño están? No se ve una mierda Venga Como campeo aquí de bien, ¿eh? Eso sí que es el este Son dos muertos ahí, ¿no? Si acaso Fuera Hombre, estamos súper campeados aquí, ¿eh? ¿Estás bien? No puedo desde... Vamos a meter otra ¡Guerzo a dos! Plunk Lo que pasa es que ese no es un pepo Es una bengala ¡Hostia, que vienen! Soy el mejor tirador de mi casa Hombre, de mi casa seguro Aunque mi padre es bueno Coche Eh, no se muere el de la ligera ¿Te cargo? No hace falta ver Vamos a meter otra por si acaso Que si no, esto no lo dispara Son unos vagos De nadie, ¿no? Yo, perfecto Puta madre Claro, esto es de experiencia Encima que no han disparado nada Dicen que no tienen balas, ¿sabes? Si me carga ya todos Mira esos Tengo tiro Están evitando las líneas de disparo Se están reposicionando ¿Y qué? ¿No puedo tirar bengalas? ¡Al suelo! ¡Morteros! Me dice que son flunks Aquí no me puedo apoyar ¡Au! ¡Dejadle! ¡Sal del tejado! ¡Me voy! ¿Y la M4 que había aquí? ¡Aquí! ¡Ah! Me ha ido a verse aquí ¡Ey, Alex! ¡Tira bengalas! ¡No soy una mierda! Estamos aguantando de puta madre aquí, ¿eh? Pues Alex no tiene ninguna bengala, ¿o qué? ¿Va a ir, hombre? ¡Vaya ahí! Oye, Price, ¿qué hacemos? ¿Aguantar sin más o...? Voy a mover para atrás un poco, ¿eh? ¡Au! Tengo que le dar una bala sin querer a Price Pero bueno, aguanta Está hecho ahí Está fuerte, Price Que nos rusean Ese no sé si era aliado enemigo Pero... Se ha puesto en medio No tengo ganas ¡Las, ven! Ya tengo balas Si me vas a aguantar aquí, supongo, ¿no? La otra vez creo que pasa igual Estoy aquí detrás con él Tendré que ponerme aquí Tendré que ponerme por aquí ¡Eh! Voy a dar vueltas por si así que activar algo Hola, Price ¿Ya? ¿Ya está? Vale, si me vas a ir a aguantar, ¿no? ¡Atención! ¡No se observa movimiento! ¡Corto! ¡Vale! ¡Y dale edificio norte para reabasteceros! ¡Vamos! Recibido Vamos a equiparnos dentro, Sargento ¡Vamos! ¡Menos mal! Agachaos No salgáis de aquí Sargento, recarga y ven aquí Recibido Bravo 6 Jaguar 4-1 listo para dar apoyo cercano Armas listas Vale Recibido 4-1 Esperad objetivos ¿Qué estás ahí bicheando? El apoyo aéreo está en camino Un dron Poco combustible Ah, vale El... El pintero Hay un dron en posición Marca los objetivos Capitán Cojamos al lobo y marchémonos Negativo Defendemos la posición y viviremos un día más ¿Y dejarlo ir? Quizá lo hagamos ¡Bum! Bravo, quiero este dron ya ¡En marcha! ¡Al tejado! ¡Ya! ¡Ya! Arriba Yo marco todo Vale Me campé aquí y ya está ¿Ya está? Vale Esto en una operación de Modern Warfare 2 También marcabas con el... Con el puntero este ¿Ya? A mí ahí abajo Ya está, ¿no? ¿No? No por mucho tiempo Lado este ¡Otro blanco marcado! Por si acaso Seguro que eran civiles Pero me da igual 06 Aquí Jaguar 4-1 Se murió Se murió Eh, se me está moviendo el mando solo Hacks Láser listo Disparad ¡Tengo un bolazo! Efecto negativo Ese sí que ha dado ¡Vehículo secundario! ¡Carretera! ¡Bum! ¡Bum! ¡Recibido! ¡Bum! 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 ¡Estoy buenísimo con esta mierda, eh! ¡Resolido! ¡Fisil en camino! ¡directo! ¡Bum! ¡Es un poco tarde! ¡Nada! ¡Otra vez! ¡Bum! ¡Corre! ¡Ahí! ¡Estoy cargando! Ah, ya no puedo Vale Impacto Por ahí Se han colado, ahí Ahí no se mueren Lo tira aquí, ¿sabes? En plan, venga, toma por culo ¿No la ha matado? Ah, vale ¿Dónde? Aquí Es inmortal, ¿eh, señor? No me dejan subir Se tiran, vamos Ya tengo los makers ¿Dónde? Igual me pongo la M4, ¿no? En vez de la... Y ahora Hay que ir para allá, creo, ¿no? No tengo tiro Tenemos que eliminarlos Yo iré Voy Apoyo, please Se mueven súper lento Los muñecos en la campaña Mucho más que en el multijugador, ¿eh? Cuesta va a moverse muchísimo Oye, ¿este campero? Carines, cubrindos ¿Te cargo? Drillor, ¿eh? Equipo de mortero dentro ¿Pero está sargento? MP5 Dale Para arriba Vamos 06, estamos en el edificio Vamos a entrar Respiro Llegamos de disparar No me deja dispararle Pues está recargando Arriba, vamos ¡Venga! Toma Calentita está buena, ¿eh? Al baño Atención, bravo 2-6 Morteros eliminados Edificio despejado Vale, vale, vale Abajo Bueno, creo que esto ya quedaba poco, ¿no? Nos vamos Voy a poner el pepo en la mano Sí Y ando pepo, es que me gusta Estoy por ahí mejor, igual estoy más fuerte Más en cobertura ¡Coño! Un hostellito del Tito Grefg Muchas gracias, Grefg, compañero Por el hostazo Niño Porque me lo ha dicho en el chat Y no me entero Como tengo lo de las quitadas Gracias, compañero ¡Oh! Están por ahí ¡Oh! ¡Granada! Queda alguno por a... ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Que se peta! ¡Ya me ha reventado! Estaba lejos de cojones Pero te revienta súper... Vamos, o sea No sé cómo te quita tanta vida A ver, espérate Vamos a quitar los perros Tú, cuidado con el suicidado O sea, estaba lejísimos Estaba prácticamente sin tocar Y me ha reventado Madre mía Hay que tener un cuidado Con el maldito Suicida Ese tío Y mira que había limpiado perfecto Pero... Ha sido muy F eso, ¿eh? Ya veo que estáis ahí Dando los follows Y los frames Y todo eso Ahora... Ahora leeré Cuando acabemos la misión Creo que viene el suicida No, no, no tengo miedo Tengo miedo Ahí viene, ahí viene Tú que no se muere, tío Te metes un carnaval de M4 Y no se muere, tío Va a hacer un juggernaut Eh... Los que faltan están por ahí ¿Dónde exactamente? No lo veo Está allá, ¿no? Está allá arriba, creo ¿Dentro? Stacy Stacy, sal de aquí ahora mismo ¡Está atascada! ¡Ayuda! Nadie ¿Dónde está? Se ha ido Pasaron por el muro Joder Se lo han llevado Lo encontraremos Jadir Despliega tu equipo en los cruces Envíalos a todos Sí, hermana Se escapó ¿Cuál es el plan? El lobillo El lobo está con el carnicero Los terroristas les dan... A partir de aquí creo que ya no vimos, ¿no? Creo Bravo registrará todas las casas Mi gente os ayudará Si tratan de huir a las montañas Solo hay una salida Tarik Almut La carretera mortal Los rusos la bombardearon en la invasión Y mataron a los que huían Hay un pueblo justo en el cruce Envíe allí a Jadir y a sus tropas Para una emboscada Alex y yo nos uniremos Y nos apostaremos en la carretera Para esperar Al lobo Al lobo Esto es porque la gente se ha cabreado muchísimo con el juego Porque lo que han explicado en la cinemática Es un crimen de guerra O una cosa que hizo Estados Unidos Y se lo han inculpado en el juego a los rusos Y los rusos están en Metacritic En plan como bombardeando negativamente el juego Solo por eso y más cosas, ¿no? Pero porque piensan que el juego es una... ¿Cómo se llama? Propaganda En plan como es muy político y tal A favor de los americanos Pero es un juego, tío No sé Hay películas también que... Que hacen esas cosas, ¿sabes? Y a mí, mientras sea un juego, no me importa No me voy a enfadar por un juego No sé si me entendéis Que sí, que es un juego cabrón Que no sé qué Que siempre van de Oh, somos los mejores, no sé qué Pero... Es un juego, tío No sé qué que te digas No es un... Es un... No estabas en hechos reales Es ciencia ficción Arreglando y cositas Esto es lo de la supervivencia O sea, la de la misión de operaciones especiales Te ha dado un níper, ¿no? Dame, dame ¿Me lo das? ¿Me lo das? ¿Me lo das? Gracias, gracias, gracias Vale, crack En cuanto pueda cambiarla por un subfusil, la cambio No, no, es broma No me deja pasar aquí Ah, que queréis que me tumbe aquí a campear ¿Túmbate? Estabilizarás mejor el tiro Pon el ojo en la mira Vamos a ajustarla ¿Y ahora? Lo veo Ah, vale, con esto Ah, bueno Así vale De acuerdo, comandante Qué formal Reúnete con los demás, Ali Sí, comandante Ali La carretera es esa, ¿no? Ah, bueno Igual la carretera está ahí, ¿no? Ver objetivos Espérate Ah, vale Ahí están cambiando Están ahí, están ahí Están ahí Ya los veo Los veo, los veo Raza Pon un blanco junto al autobús Ah, qué cabrona Me fío de ti Venga, ¿cómo va? Ahora, pum ¿Te imaginas? Las marcas verticales indican la distancia 200 metros cada una O sea, las banderas, ¿te refieres? Jorge Ponte a cubierto Objetivo a 400 metros Apunta dos marcas por encima Ah, vale Ah, las marcas de aquí O sea, eso es Vale Cuatro marcas Así, ¿no? Dos Ah, dos Vale, dos Entonces, es esa, ¿no? Dos marcas Así, ¿no? Entendido El viento desviará un poco los disparos Guíate por las banderas Y dispara a contra dirección Vale, 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 vale Hecho Dispara Hasta más a la derecha Vale No manejo yo mucho el tema del viento con el sniper Me sobra un poco Pero un poco más a la derecha Pero bueno, está bien Probemos con otro blanco A otra distancia Hay una casa azul a lo lejos ¿La ves? Un poco lejos, ¿no? Veo la casa azul Hay fruta sobre la nevera Está a 600 metros Dispara cuando estés listo Eh... ¿Cuánto ha dicho? 400 Por aquí, ¿no? Un poco más abajo Muy arriba Está a 600 metros Ah, 600, vale Tres marcas Aquí Vale Vale, vale Ya le voy pillando el rollo Farah Gracias por el tutorial Se le da a disparar a la fruta Lo he oído Vaya tela Más atención, chicos Se me mueve solo el arma, tío La... La esta Aprovecha el entorno Las banderas indican La dirección del viento Y los puntos de referencia La distancia Comprendido ¿Es que se me sube un poco Para arriba de repente? Vale Ahora No pierdas de vista La carretera No tardarán mucho Cuando veis que da un bote Para arriba Es que se me mueve solo Para arriba No sé exactamente el por qué ¿Me veis? No estoy tocando a nada Y se sube Aquí solo hay viento Ahora no, ¿no? Vale Se me está subiendo solo De momento en la carretera No hay nada ¿Veo algo junto a esa bomba de petróleo? Bomba de petróleo Ahí Ah, mira, sí Perrillos Nada Unos perrillos Sigue observando la carretera El lobo llegará pronto Yo viendo los perros, ¿sabes? No, no los voy a disparar Soy buena gente A no ser Que me hagan algo Entonces le disparo Vale ¿Pero quieres que los mate o no? Yo los mato si quieres, ¿eh? Colateral, a todos De un tiro Ali, ¿los ves? Están subiendo al tejado Atención al tejado, Alex ¿Cuántos metros son eso? 600 ha dicho, ¿no? Dos en el tejado Sí, ya los veo 400 metros 400 Dos marcas entonces Dispara cuando estés listo ¿A los dos o a uno? Aquí más o menos Aquí más o menos Buena Uno más Jeje En todo En todo el bazo Soy buenísimo ¿Pero dónde? ¿Cuándo? Alex, cubre al equipo Que lleva el vehículo Matar al lobo No significa que recuperemos el gas Ya ¿Qué pasará si no lo encuentras? ¿El coche? ¿Dónde está el coche? Debo Venía por el coche ahí, ¿no? Ahí está Mierda de coche, en verdad, ¿no? Es un amago de furgoneta Pero descapotable Pedazo de coche, chavales Ahora, pum Me lo cargo Y otra vez a empezar de nuevo ¿Qué están haciendo? Van a poner un C4 en el coche, supongo, ¿no? Creo que es lo más lógico de esta gente Está todo el día con... No sé Cada misión te dice Toma, un C4 Ah, voy a poner un C4 en este coche No sé qué Huele al lobo Tendrán que mover el vehículo para pasar Espera hasta que estén cerca Para destruirlo O sea, tienen que... O sea, básicamente es... Eh... ¿Lo tienen que destruir ellos o yo con el sniper, el coche? Prima, veo el convoy al este Entendido Vamos, primas Luchar bien Los soldados del lobo están a la derecha de la carretera Sí, los veo, los veo Tres vehículos de Alcatala Los veo Espera Deja que se acerquen ¿Los pechón? No Dejad que se acerquen Más Venga Sin miedo Va a hacer pum Javir, dale A, lo detoro yo Vale Con acerquen un poquito más Un poquito más Venga, con ator luego Atacar, atacar Abre fuego Están a la derecha del autobús Muy bien, Alex A ver ¿Vale con lateral? Ah, toma, LOL Tres de una bala Mira si como se agacha Toma, entra la cara Buen tiro Se refugian en los seguidores Como pano Con este sniper ¿Cómo no se van a refugiar? Si están pillando Bueno, ese es un poco falso Pero digamos que me la hago En todo el huevo En todo el huevo Este también lo voy a dar en el huevo Toma, en todo el huevo Esa es la cara Que no le doy los huevos Toma, toma A petar el autobús, ¿no? De cargo A ver si se me ha ido un poquito Toma, veo que te vuelvan Jadir, vete Jadir, vete Yo te estoy matando a todos Pero ya Atrás, salí Sal de ahí Dispara los motores Hombre, mata al conductor Al menos Destruido Buen tiro Bien hecho ¿Ya? Destruido ¿De cargo? Buena campiadeña Si he fallado De la igual van ¿Puedo seguir campeando aquí O me voy? Me voy, ¿no? Me han quedado pocos En verdad Automática Las Nikov Que me ha matado O sea, que me ha Me ha dado Dos pasos Y quedan pocos ¡Ah! Es que no se han tirado Molotovs ¡Vamos! Voy a tener un molo Ahí por ahí ¿Están detrás? Tía Acá hay que caer el mortero En la cara Cuando me voy a meter El cliquescope ¿A quién? Espera que subo Voy, voy Tengo que subir por aquí, ¿no? ¿A dónde subo? Bueno, en este lado Da igual Aquí mismo Molotov Molotov A ver Aquí No escucho Ah, mira ahí Los veo Se ha quedado Sin cabeza ¿Dónde? Por allá, ¿no? Más o menos Ha venido, creo Está guapa esta misión ¿Eh? Del sniper A ver si disparan otra vez Yo he visto por ahí Ah, no, vale Los tengo en la mira ¿Ve cómo se tira? Abatidos Abatidos Negativo Molotov ¿Te imaginas que lo reviento? Ha sido por allá, ¿no? Sin visual ¿Qué ves tú? A 600 metros 600 por allá, ¿no? Cerca de la casa azul Ah, vale, sí Los tengo Ahí No veas, ¿eh? Cómo corre Está blindada Te he matado, ¿no? Perfecto Sin zoom ni nada Por los pelos No, si está Si está a 100 metros Ahí, Farah Hombre Por favor Confía en tu sniper De, vamos Mejor sniper De mi casa, chavales Dice Dice que estuvo cerca ¿Sabes? Está ahí el coche 100 metros ¿Es cerca? ¿No confías? Para allá Eh, en verdad Está guay esta misión O sea, lo del tema del viento No ha cambiado el viento En todo el rato Y he dicho Bueno, pues voy a A pegarle, ¿sabes? Todo el rato Con la misma dirección Aquí tenemos Bastantes armillas La verdad Como dos Creo que el sniper Ha dicho ¿Me lo quito ya o no? Es que este arma Me mola muchísimo Rabastece, ¿te? ¿Puedo cambiarme el sniper? Es que igual me hace falta luego Pero es que esto Por ejemplo Es muy suculento Vamos Con esto mismo me vale Más explosivos, Javier Nunca hay suficientes Igual que antes Cuando se acerquen Detónalos Ahora, pum No te acerques mucho Te va a hacer falta Por eso Prefiero Tener este Prefiero tener el sniper Allá ¿Cuántos explosivos hay? Dios mío, ¿eh? Yo lo sé Tener impulsivamente LOL Pues buena suerte, ¿sabes? Aquí está A ver Eh, no hay viento ahora La ha cambiado, vale Ha cambiado el viento Es verdad Vale Se ha escondido el cabrón Como me ha cambiado el viento justo Se ha escondido Me voy a meter una hostia Porque yo no me he movido Au Derecha ¿De dónde, Farah? ¿La has visto? Te voy a dar en el pie No lo he visto No lo veo, cracks Ah, lo veo En el bus Izquierda Ahí Hostia, cómo Hostia Está fuerte el viento, ¿eh? Está fuerte Se ha ido Ha hecho ¿Sabes? Voy a seguir bicheándole los buses Porque va a estar todo el rato por ahí Está jodido darle, ¿eh? Ahí, ya lo veo Eso le ha dolido Eso le ha dolido ¿Carretera? ¿Mortero? Au ¿Dónde? No veo los morteros Ah, ya ¿No? Hostia, están lejos Eh... Ahí He dado Dios, cómo se desvía la bala, ¿eh? Por aquí, más o menos Un poco más Vale, buen aire Se desvía mucho ahora, ¿eh? Hay muchísimo viento Gracias, rusos Gracias, rusos Y lo mato La gente de barco Llegará pronto ¿Por qué? Se me gira solo la mirilla para arriba Humo blanco a la izquierda, hermana Alex Para los como sea Puede ser algo que se pueda Sigue así, Alex Ah, puedo pichar en la rueda, de verdad A las ruedas Son tres ruedas cada uno Pero son muchos, tío Son muchísimos blindados Ese fuera Bueno, menos uno Que se ha colado Que no lo veo desde aquí Los demás Están jodidos Son muchas ruedas, tío Para pinchar Si lo llevas a ver antes Sí que los podía haber reventado A todos, ¿eh? Menos a uno Porque Tres he reventado Pero me ha faltado uno Que se me ha colado para la izquierda Y no tenía ángulo ya Junto al coche quemado Los veo Allá Las escaleras A la izquierda Los veo Chubilísimo Boom Se le ha fallado Ese no Malditos rusos Voy a meter un muro en las cargas Arde, arde Al norte No, demasiado zoom Mega colateral Mega disparad Eh Cabrones, hacer algo Campeo, campeo, campeo No me dan aquí, ¿no? Tiro y tocado Oh, pues sí me han dado Sí, me han tirado algo Oye, los compañeros No me han cubierto Las escaleras de detrás No hay claymores Voy a tener cuidado Con la espalda Pero Campeo con una flash Price Camión Acesivo Sí, pero hay que limpiar un poco Si quiero pasar ahí Oh ¿Ese C4 que ha petado? No, el camión repleto De explosivos potentes Es hora de usarlo Me cargo Vale Ábrelo, Álex Abro, abro Toma Jadir, ¿qué es esto? Un pago con su Jadir Jadir, ¿ha sido tú, cabrón? Lo robaste tú, Jadir Cabrón Ay, que me muero Me morí Ay Ha sido él El que roba el gas Qué cabrón Estoy reventado Estoy reventado hoy ¿Eh? Ay Gracias Lo de los drops Ver es solo viendo el directo Tienes que tener vinculada la cuenta Claro Claro No me toques ¿Cómo has podido? No había elección Tenemos una oportunidad No Así no Hermana Hermana Alex Escúchame Escúchame Les dobé el gas A los rusos Para ayudarnos Solo para eso Díselo, Farah Díselo, Alex Qué cabrón Nos ha dejado todos reventados ¿Eh? A dormir un poco Díselo, Farah Díselo, Farah Díselo, Farah Díselo, Farah Díselo, Farah Díselo, Farah Díselo, Farah